motivación, sino la idea de LB, para definir la integral, es que una vez definida la medida, pues se trata de definir la integral de tal manera que la integral de una función sea la medida del conjunto en R2, una función de R en R, que la medida del conjunto que se forma en R2 bajo la gráfica de la función sea igual a la integral de la función. Entonces, bueno, también tiene eso como objetivo, o sea, bueno, mostrar cómo es esa medida en R2. Y bueno, van a ver que en realidad es bastante simple, se puede complicar en Rn por cuestión de notación, nada más, porque hay que estar trabajando con n coordenadas, pero la idea es la misma. Bueno, empiezo. Entonces, bueno, definimos un rectángulo, un rectángulo en R es el producto cartesiano de cualquier par de intervalos, los que sean, eso lo vamos a llamar un rectángulo. Pero nos vamos a fijar, bueno, para el resultado clave, el resultado básico que permite la extensión del concepto diaria, en este caso, es este que está aquí, que es el equivalente al de las longitudes, que si tenemos un rectángulo cerrado, o sea, el producto cartesiano de dos intervalos cerrados y acotados, y ese rectángulo es cubierto, que si tenemos un rectángulo acotado y una sucesión, es decir, una familia infinita de rectángulos abiertos, que cubren el rectángulo cerrado, entonces, el área de este rectángulo es menor o igual que la suma de las áreas. Ese es el resultado clave. ¿Cómo se demuestra? Pues se demuestra, como se demostró en el caso de R, utilizando el teorema de Heine-Borel. Voy a comenzar con esto, esto ahora les digo de qué se trata. ¿Qué dice el teorema de Heine-Borel? Que si se tiene un conjunto cerrado y acotado, en RN, y ese conjunto es cubierto por cualquier colección de conjuntos abiertos, entonces existe una subcubierta finita. Bueno, pues entonces, lo que hace el teorema de Heine-Borel es reducir este caso al caso finito. Se tiene esta colección infinita, se reduce al caso finito, y en el caso finito, pues digamos que ya es más, ya es fácil demostrar, o sea, sí, sí es fácil, es tal vez un poco latoso, pero es fácil demostrar que en el caso finito, si tenemos un rectángulo, de hecho cualquiera, que está cubierto por una unión infinita de rectángulos, entonces el área de este rectángulo es menor o igual que la suma de estas áreas. Y bueno, es lo que hago acá arriba. No me voy a detener mucho en esto. Es nada más como ordenar los rectángulos en cada coordenada. nos definen una partición del... digamos, si tengo el rectángulo AB cruz CD, entonces en el eje de las X, los rectángulos que cubren AR, me generan una partición de AB, y una partición de CD. Y entonces nada más se trata de ordenar los elementos de esa partición de manera de tener rectángulos más chiquitos, de tal manera que cualquiera de los rectángulos que están aquí sea una unión de esos rectángulos más pequeños. O sea, se hace la partición, se trazan líneas horizontales y verticales, ahí se forman muchos rectángulos pequeños, de tal manera que tanto R como los RJs son uniones finitas de esos rectángulos. Y pues ya lo que sigue es un poco manejar ahí un poco de... hacer un poco de números. Bueno, no tanto números. Nada más hay que fijarse en los índices. Estos de aquí ya son ajenos. Ya se hacen que también sean ajenos. O sea, cerrándolos de un lado y abriéndolos del otro lado. Y se tiene el resultado para el caso finito. O sea, si se tiene un rectángulo que es cubierto por una unión finita de rectángulos abiertos, entonces el área del rectángulo, esta, es menor o igual que la suma de las áreas de los rectángulos, para el caso finito. Y después, bueno, como les decía, para el caso infinito, si tenemos un rectángulo cerrado, que es cubierto por una unión de rectángulos abiertos, aplicamos el teorema de Heine-Borel, y entonces ya tenemos ahora un rectángulo que es cubierto por una unión finita de rectángulos. Ya en el paso anterior se demostró que para el caso de la unión finita, digamos, se hace a pie la demostración, se tiene el resultado que el área de R es menor o igual que la suma de las áreas de los rectángulos de la suma finita de esta familia finita, de las áreas de los rectángulos de esta familia finita, que es menor o igual que la suma de las áreas de todos los rectángulos, ¿sí? Después, esto se puede extender, acá tomé un rectángulo cerrado, un conjunto cerrado y acotado, pero en realidad se puede probar que para un rectángulo de cualquier tipo, finito, ya puede ser abierto de un lado, o sea, por eso puse aquí los extremos del rectángulo, el intervalo AB, no importa cómo sea, cruza el intervalo CD. Entonces, lo que se hace en este caso es algo similar a lo que hicimos en el caso de una dimensión. Como no sabemos si los extremos de los... Como no sabemos si los lados, más bien, ahora tenemos un rectángulo, como no sabemos si los lados son cubiertos por la familia finita, por la familia de rectángulos abiertos, bueno, pues esos lados, que serían estos, o sea, A cruz CD, o sea, el extremo izquierdo del intervalo en el eje de las X, cruz todo el intervalo en el eje de las X, B cruz CD, y lo mismo para C, sería el intervalo AB cruz C, o sea, estos son los cuatro lados del rectángulo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es cubrir cada uno de esos lados con un rectángulo de área muy pequeña, nos damos una epsilon, y entonces, cada uno de estos lados lo cubrimos con un rectángulo abierto que tenga área epsilon entre cuatro. ¿Están de acuerdo que eso lo podemos hacer? O sea, es un segmento de recta, entonces podemos hacer, definir un intervalo de ancho muy, muy pequeño, de tal manera que su área resulte ser menor que epsilon entre cuatro. El epsilon entre cuatro porque, bueno, se van a sumar las áreas y para que nos dé la epsilon, ¿no? Y entonces, bueno, se aplica el resultado anterior agregándole estos cuatro rectángulos a la cubierta, ya tengo una cubierta, le agregamos los cuatro rectángulos abiertos, y entonces ahora sí ya tenemos una cubierta del cerrado, del cerrado ab, el intervalo ab, cruce de cerrados. Aplicamos el resultado anterior, entonces el área de R es menor o igual que la suma de las áreas de todos los rectángulos que teníamos, más las áreas de estos, de estos rectángulos que agregué, que sumadas dan epsilon. Pero como esto lo puedo hacer para cualquier epsilon, pues haciendo tender epsilon a cero aquí, pues se tiene ya que el área de R es menor o igual que la suma de las áreas. ¿Sí? Entonces es el mismo truco, si quieren, que se hace en el caso de, en el caso de R, ahí teníamos nada más un intervalo AB, que es cubierto por una familia infinita de, de, de intervalos abiertos. como no sabemos si los extremos son cubiertos por esa cubierta, bueno, pues tomamos dos intervalos de longitud suficientemente pequeña, o sea, muy pequeña, se los agregamos a la cubierta y bueno, y hacemos un razonamiento como, como este, ¿sí? Entonces, pues este es el resultado básico, este es el resultado que nos va a permitir extender la función área que está definida sobre los rectángulos a, a, pues a todos los conjuntos medibles en R2. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿No? ¿Levantó la mano? Bueno, ¿no? ¿No habrá? Bueno, después ya viene la repetición de lo que hicimos para el caso de R. Vamos a decir que una colección finita o infinita numerables de rectángulos abiertos una cubierta del conjunto A, ahora vamos a tomar cualquier conjunto A en R2, cualquier subconjunto de R2 y vamos a decir que tenemos una cubierta de ese conjunto o más bien vamos a decir que una colección finita o infinita numerables de rectángulos abiertos es una cubierta de A si A está contenida en la unión igual que lo que hicimos para el caso de R nada más que allá eran intervalos y definimos la medida exterior de ese conjunto como el ínfimo de la suma de estas áreas tales que estos rectángulos forman una cubierta de A igual que hicimos en el caso de R y luego vienen todas las proposiciones que se demuestran prácticamente igual que en el caso de R si un conjunto está contenido en otro su medida exterior es menor o igual si A está contenida en B entonces la medida exterior de A es menor o igual que la medida exterior de B entonces inmediato porque cualquier cubierta de B también es cubierta de A y entonces tiene la igualdad luego el resultado está importante bueno todos son importantes pero digamos este que dice que la medida exterior de un rectángulo es igual a su área pues viene del resultado que que enuncié hace un rato como cuando se tiene una cubierta cuando se tiene una cubierta de de un rectángulo la suma de estas áreas es mayor o igual que el área del rectángulo entonces inmediatamente se tiene esta desigualdad el área del rectángulo es menor o igual que la medida exterior del rectángulo la medida exterior es el ínfimo de todas las sumas de rectángulos que son cubiertas de R como cada una de esas sumas es mayor o igual que el área de R pues entonces resulta que el área de R es mayor o igual que la medida exterior de R y entonces nos faltaría probar nada más la otra desigualdad pero esa es muy esa es muy fácil porque simplemente construimos un rectángulo abierto que cubra R cuya área difiera del ADR en menos que épsilon y como este rectángulo es una cubierta de este pues entonces en la medida exterior es menor o igual que el área de este rectángulo que lo construimos de tal manera que sea menor que el área de R más épsilon y como esto lo podemos hacer para cualquier pues se tiene que la medida exterior del rectángulo es menor o igual que el área del rectángulo ah bueno esto de acá arriba es para cuando el caso el caso en que el rectángulo sea finito si el rectángulo es infinito pues es de hecho más simple porque entonces es decir si alguno de los intervalos que forman el rectángulo es un intervalo cruz otro intervalo si uno de los intervalos es infinito entonces ahí vamos a tener que el área de R es infinito entonces pues tenemos esto dado cualquier alfa positiva existe un rectángulo contenido en R de área alfa porque como el área de R es infinita es infinito entonces pues podemos tomar ahí adentro un rectángulo del área que queramos y entonces la medida exterior de R como R contiene a ese rectángulo la medida exterior de R es mayor igual que la medida exterior de R cero que ya vimos que eso es igual estos son rectángulos finitos o sea existe un rectángulo finito ya vimos que para el caso finito esto es el área pero el área es alfa entonces la medida exterior de R es mayor o igual que alfa y esto es lo podemos hacer para cualquier alfa positiva entonces la medida exterior de R pues resulta ser infinita que es igual al área del rectángulo que es infinito ¿sí? entonces con eso probamos que el que 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 la medida exterior de cualquier rectángulo sea finito sea infinito sea de cualquier tipo es igual a su área la medida exterior es igual al área del rectángulo esto ya nos está diciendo que la medida exterior ya es una extensión del concepto de área el exterior de un rectángulo es su área entonces ahí ya recuperamos el área de los rectángulos y bueno la idea de LV que es ver cómo se puede extender esta idea de área a una familia de supermuntos de R2 lo más grande posible y bueno viene entonces el resultado les decía el resultado clave para R2 y para RN en general es ese que anuncié hace un rato que tenemos en R2 tenemos un rectángulo que es cubierto por una unión de una familia numerable de rectángulos abiertos entonces el área del rectángulo es igual que la suma de las áreas de cada uno de los rectángulos de la cubierta eso es en R2 y en RN va a ser algo similar pero en general de manera general cuando ahora que después que pasemos a la medida general de la medida pues ahí ya no vamos a tener intervalos ya no vamos a tener rectángulos vamos a tener nada más conjuntos y entonces la condición para poder extender la medida se vuelve esta que está aquí digamos que en general esto es lo que se requiere para poder extender para poder extender la medida para poder extender la medida definida sobre una familia de conjuntos a una familia más grande a través de la medida exterior o en otras palabras si tenemos una función definida sobre una familia sobre todos los subconjuntos de un conjunto en este caso alrededor que tenga esta propiedad una medida exterior que esta es la idea de Karateo Dori partiendo de una medida exterior y lo que caracteriza una medida exterior es la sigma subaditividad o sea una función que satisfaga esta propiedad si se tiene esto vamos a poder definir los conjuntos medibles y a demostrar que eso forma una sigma algebra o sea todo lo que se vamos a poder construir la medida o sea la condición esta de sigma subaditividad de la medida exterior es la que nos permite extender definir los conjuntos medibles y en este caso la sigma subaditividad de la medida exterior pues viene de ese resultado de los rectángulos o sea lo que se hace es cubrir cada uno de estos conjuntos como la medida exterior a ver fíjense bien como la medida exterior está definida en base a las cubiertas del conjunto y cada cubierta está formada por rectángulos entonces nos podemos acercar a la medida exterior de cualquier conjunto mediante una mediante cubiertas si tanto como queramos porque como la medida exterior es el ínfimo de las sumas de los de las áreas de los rectángulos de la cubierta pues nada cualquier épsilon aquí aquí tomé este esta en 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 esta n es este o sea esta n es otra n no es la misma n es este nada más tomamos nos ah bueno no si si perdón no si es la misma nos acercamos al conjunto n con rectángulos abiertos tales que la suma de los áreas sea menor que la medida exterior del conjunto más sépsilon entre 2 a la n porque podemos hacer eso porque la medida exterior es el ínfimo de todas estas sumas entonces si al ínfimo le agregamos un pedacito un número real el que sea aquí entre la medida exterior de n y este valor hay por lo menos una de estas cubiertas porque si no este no sería el ínfimo pues como este es el ínfimo de todas estas sumas dado un éxilo podemos encontrar estos rectángulos tales que tienen esta propiedad y ahora qué hacemos pues esto lo hacemos para cada n entonces ahora para cada n tomamos una cubierta de n con esta propiedad entonces tenemos una infinidad de cubiertas los juntamos todos los rectángulos de esas cubiertas como esta es numerable y esta cubierta es numerable entonces lo que formamos es una familia numerable de rectángulos abiertos que cubren a la unión si entonces juntando todos tenemos que todos todos juntos cubren a la unión y bueno pues ahora utilizamos la propiedad ya sabemos que la medida exterior de la unión es menor igual que la suma de las áreas de estos rectángulos que cubren a este conjunto pero eso es menor igual como construimos estos aquí hay que aplicar resultados de series de series convergentes porque aquí si la medida exterior de alguna n es infinito es trivial porque entonces esto es mayor igual que esto entonces esta es una serie convergente entonces podemos sumar como queramos los sumamos primero los sumamos los rectángulos que corresponden a 1 y después las áreas de los rectángulos que corresponden a 2 etcétera y entonces eso nos da algo que es menor o igual que la suma de esto porque así los construimos pero esto es la suma de las medidas exteriores más epsilon por eso el epsilon entre 2 al n para que al hacer la suma pues esto la suma de 1 entre 2 más 1 entre 2 al cuadrado etcétera es menor que 1 entonces esto nos queda menor que esto más epsilon entonces lo que tenemos finalmente es que la medida exterior de la unión es menor igual que la suma de las medidas exteriores de a n más epsilon para cualquier epsilon por lo tanto pues la medida exterior de la unión es menor igual que la suma de las medidas exteriores de cada uno de los conjuntos entonces esto demuestra la sigma subaditividad de la medida exterior que insisto proviene de la propiedad que tenemos de los rectángulos que que pudimos demostrar que es el teorema de Heide-Borel de manera general no vamos a tener un teorema de Heide-Borel bueno si tenemos el teorema de Heide-Borel pero no vamos a tener rectángulos pero lo que si vamos a requerir siempre siempre que se quiera construir una medida se tiene que pasar por definir una medida exterior lo cual significa que tiene que ser sigma subaditiva si tenemos eso ya incluso pueden ver en algunos libros que se dice bueno ya tenemos la medida exterior que es sigma subaditiva entonces seguimos el procedimiento usual y definimos la medida o sea ya lo que sigue es como mecánico a ver si hay preguntas levanten la mano pero así si enfatizo esto que esta es la propiedad que se requiere para poder definir la medida que la medida exterior que definamos sea sigma subaditiva y bueno pues ya viene después lo mismo que hicimos en el caso de R se define un conjunto medible si tiene esta propiedad también aquí ya expliqué un poco cuál es la idea de definirlo de esta manera entonces si un conjunto es medible bueno aquí nada más aclaro para los que no estén tan familiarizados con la teoría de la medida el que es medible es E no A o sea se dice que E es medible si para cualquier subconjunto A de R2 la medida exterior de A se puede expresar como la suma de esta o sea lo que nos está diciendo es que esta medida exterior sobre digamos sobre E algo así es aditiva porque A intersectado con E unión a intersectado con E complemento es A lo que estamos diciendo es que la medida exterior de A es la suma de estos dos conjuntos cuya unión es A entonces lo que estamos teniendo es la aditividad finita pero siempre y cuando este conjunto bueno de hecho estamos pidiendo que sea medible si se tiene la aditividad finita aquí y en este caso se define la medida como la medida exterior de igual que en el caso de R como se tiene la sigma subaditividad esta desigualdad siempre se cumple entonces para probar que un conjunto es medible únicamente hay que demostrar la otra desigualdad que la medida exterior la suma de estas dos medias exteriores es menor o igual que la medida exterior de A para cualquier conjunto y bueno les decía aquí ya todo esto es como como mecánico ya es esta va a ser la demostración siempre que queramos este es el caminito que se sigue pero se demuestra que la familia de conjuntos medibles que en este caso son lebeck medibles porque bueno lo que estamos haciendo es definir la medida de lebeck en r con la medida de lebeck en r2 me estoy refiriendo a la función medida que extiende el concepto de área en r2 entonces primero hay que probar que esto forma un álgebra voy a voy a ver los enunciados hay que ver que la familia de conjuntos medibles forma un álgebra después hay que demostrar que la función medida definida sobre esa álgebra es finitamente aditiva eso se hace vía este resultado que es un poco más que la aditividad finita pero que como se usa después para otros resultados se enuncia de esta manera pero esto tiene como corolario la aditividad finita la función que asigna a cada conjunto le ven medible su medida es una función finitamente aditiva el primer paso se demuestra que es un álgebra segundo paso se demuestra que la medida exterior definida restringida a la familia de conjuntos medibles que forman un álgebra es finitamente aditiva el paso siguiente es demostrar que la familia de los conjuntos medibles forma una asigma álgebra y después ya que se prueba que es una asigma álgebra se trata de probar que la función que asigna cada conjunto medible su medida que ahora está definida sobre una asigma álgebra es aditiva ¿bien? una álgebra y luego finitamente aditiva sigma y aditiva ya eso tenemos la medida tenemos una función que es sigma y pero también esto la misma situación dice la conexión a internet es inestable pero si me están escuchando y viendo esto también va a ser válido siempre a partir de la medida exterior todo conjunto de medida exterior cero va a ser medible si quieren ahorita pasamos a las demostraciones quiero ver la secuencia de resultados que hay que demostrar ya que se probó que la función medida que asigna a cada conjunto medible la medida exterior es sigma aditiva y que la familia de conjuntos medibles forma una sigma aditiva y luego esto que está aquí tiene que ver con que la medida que estamos definiendo es completa una medida se dice que es completa se contiene a todos los subconjuntos de los conjuntos de medida cero entonces como todo conjunto de medida exterior cero es medible lo que estamos construyendo aquí es una medida que es completa si no fuera completa no habría problema porque toda medida se puede completar pero ya el procedimiento este de karateo dori ya nos da una medida que es completa y y luego pues viene este resultado que este es inmediato todo conjunto boreliano es levec medible bueno pues como la familia de conjuntos levec medibles forman una sigmalgebra y los rectángulos generan esa sigmalgebra pues entonces la familia de conjuntos levec medibles contienen a la sigma generada por los rectángulos que son los borelianos entonces la familia de conjuntos levec medibles contiene a los conjuntos de medida exterior cero y a los borelianos y de hecho lo que sigue es mostrar que hasta ahí se llega porque cualquier conjunto levec medible se puede expresar como la unión de un boreliano y un conjunto de medida exterior cero y entonces esto nos dice ya que la familia de los conjuntos levec medibles es la sigma generada por los borelianos y los conjuntos de medida exterior cero que es ya el resultado digamos final esto es la misma demostración que hicimos para construir el boreliano se acuerdan que lo que se hace es que tiene el conjunto E se toma se toma se toma ah sí o sea primero se hace para el caso de un conjunto acotado entonces se lo cerramos en un rectángulo aquí no son rectángulos son elipses en realidad pero este se toma el complemento de en ese rectángulo que contiene el conjunto se toma la medida exterior de de esta parte del anillo y luego se le resta a a a E es es digamos esta parte grande y eso nos da B aquí adentro que va a ser un boreliano porque acá tenemos una cubierta que son unión de rectángulos que es boreliano entonces al rectángulo grande le restamos este boreliano y nos queda B que entonces es un boreliano y lo que queda aquí es un conjunto de medida exterior cero entonces ya tenemos E como la unión del boreliano unión un conjunto de medida exterior cero y entonces como conclusión tenemos que la sigma málgara de los conjuntos inmediables es la sigma málgara generada por los borelianos en los conjuntos de medida exterior cero y bueno finalmente entonces tenemos este es el resultado que existe una medida M definida sobre la sigma málgara de los subconjuntos aquí es de R2 de R2 generada por los borelianos en los conjuntos de medida exterior cero la cual tiene las siguientes propiedades la medida del vacío es cero lo pongo así porque bueno estas son las propiedades que tiene cualquier medida la A y la C este es el caso particular de la medida en R2 la medida del vacío es cero la medida de un rectángulo es su área y esta función medida es sigma aditivo vamos a denotar por L de R2 esta sigma que es medible en R2 y pues ya está construida la medida de Lebeck en R2 se ven conjuntos de Lebeck medibles en R2 que forman una sigma algebra que es igual a la sigma algebra generada por los borelianos y los conjuntos de medida exterior cero de hecho aquí no habría necesidad de meter la medida exterior en el resultado final porque al igual que en el caso de R se puede definir la medida cero de un conjunto en R2 se dice que un conjunto vamos a decir que un conjunto en R2 tiene medida cero si dada cualquier éxilon ese conjunto se puede cubrir por una unión finita o infinita numerable de rectángulos abiertos tales que la suma de sus áreas es menor que éxilon y que cubren al conjunto y esto coincide con el concepto de medida exterior entonces al igual que en el caso de R aquí podríamos quitarle lo de exterior y decir que la sigma que en los conjuntos medibles está generada por los por los borelianos y los conjuntos de medida cero pero este va a ser el caso general también en general si partimos de un álgebra no de hecho la familia de rectángulos no fueron un álgebra fueron un pi sistema es decir es cerrada solamente bajo intersecciones si partimos de un pi sistema o de un álgebra a lo que vamos a llegar es a una medida que está generada por la sigma álgebra que genera ese pi sistema y los conjuntos de medida exterior cero ese siempre va a ser el caso cuando se sigue este procedimiento de karate teodori por eso por eso este digamos a todo este conjunto de resultados que culmina con este teorema 2 se le llama el teorema de extensión de karate odori que fue el quien demostró que partiendo de una medida exterior cualquiera se puede construir esta medida entonces se dice cuando ya se tiene la la sigma subeditividad se dice ah bueno entonces ahora aplicamos el teorema de extensión de karate odori y ya tenemos la medida bueno no sé si quieran que demostremos alguno de estos resultados que son es exactamente la misma demostración que la que hicimos exactamente nada más que en lugar de rectángulos de intervalos hay que tomar rectángulos estas que están acá que la familia de conjuntos medibles formunálgibra luego que este es muy fácil no la de la unión porque como solamente necesitamos una desigualdad y tenemos la sigma subeditividad entonces es muy fácil probar que la medida de ha interceptado con este más la medida de este es la exterior de adenos son cuatro reglones después de mostrar que es que es definitamente aditiva esa función que se hace por inducción o sea se demuestra para para dos no se supone demostrada la igualdad para dos para acá y se demuestra para acá más uno y se aplica el principio de inducción matemática luego para demostrar que que es una asigma álgebra pues también es muy simple porque lo que tenemos ya tenemos que es que la unión de conjunta finita es medible entonces nada más que sería explicamos la la sigma subaditividad aquí y tomamos límites aquí cuando tiene infinito y entonces ya tenemos la suba infinita o sea bueno no sé podemos ver los detalles si quieren y luego que la medida es sigma finita pues también viene de que ya lo probamos para el caso finito y después nada más se trata de tomar límites cuando es infinito y ya tenemos la subaditividad nada más ojo porque así como lo dije ahora pudiera pensarse que siempre toda función que sea finitamente aditiva es sigma aditiva y eso ya vimos que no es cierto pero en este caso a partir de que ya demostramos que es un álgebra se demuestra que es una sigma álgebra y luego a partir de que ya demostramos que es finitamente aditiva se demuestra que la medida es sigma aditiva en este caso entonces pues y ver ya lo si es lo que tenemos ¿quieren que veamos con detalle alguno de estos o hay alguna pregunta? ¿queda claro cómo es el proceso de extensión de karate o dori? ¿hay preguntas? Pregunten nos podemos cualquiera de la final es esta y esta es la que vamos a llamar la medida de LV en R2 que extiende el concepto de área ¿no? es decir a partir de la de que sabemos cuál es el área de un rectángulo entonces a través de la medida exterior definimos la medida que decía es un procedimiento que en realidad se utiliza desde hace desde los griegos ¿no? para definir la medida de o el área de una cierta región pues se aproxima no necesariamente con rectángulos pero por ejemplo con polígonos usualmente se hacía por se aproximaba por dentro a la región acá vemos que hay un problema para acercarse por adentro y por eso que la teodoria muestra que solamente basta con tener la medida exterior es decir acercándose por afuera pero la idea la idea básica es que como que con esto teniendo las propiedades de la medida exterior acercándonos por afuera y por adentro nos da lo mismo si definiéramos la medida interior como la definió Lebeck para el caso de los subconjuntos de R2 tendríamos eso tendríamos que la medida interior es igual a la medida exterior pero bueno no es necesario meter la medida interior basta con tener la medida exterior para definir la medida bueno alguna pregunta que tengan quieren que veamos alguno de estos teoremas con alguno de estos resultados con detalle o ya queda claro cómo se construye la medida de Lebeck en R2 y cuáles son los conjuntos Lebeck medibles en R2 es la sigma álgebra generada por los borelianos y los conjuntos de medio exterior 0 si no tiene problema podría repetir tantito la parte de los conjuntos para formar el álgebra cuando es la demostración que mostró de la unión así como no vamos a ver entonces con detalle a ver se trata se trata de probar que si tenemos una familia finita de de conjuntos medibles su unión también es medible bueno la primera cosa que es decir es que basta con demostrarlo para dos porque si demostramos que la unión de dos medibles es medible entonces otra vez haciendo inducción o si quieren paso a paso que sería para tres pues tomamos dos como ya se probó para dos que ese es medible entonces tenemos un medible unido con otro medible pero también va a ser medible luego para cuatro como ya demostramos que para tres es medible la unión de tres es medible le unimos el cuarto también va a ser medible rigurosamente pues sería por inducción no sé pero entonces para probar que forma un álgebra basta con demostrar que si tenemos dos elementos de la familia su unión también está en la familia entonces tomemos dos conjuntos E1 y E2 que sean medibles que sean medibles ¿qué quiere decir? quiere decir que la medida exterior de esto que está aquí ¿no? que la medida exterior de interestado con E más la medida exterior de interestado con E complemento es menor o igual que la medida exterior de A la otra se tiene porque la medida exterior siempre es sigma suba y t entonces lo que hay que probar es lo mismo pero aquí en lugar de E la unión de E1 y E2 pues nada más es no sé si se puede llamar esto un truquito pero tomamos la medida de A intersectado con con esta unión o sea bueno más bien tomamos lo que queremos probar que es menor o igual que la medida exterior de A ¿no? la medida de exterior de A intersectado con este conjunto más la medida exterior de A intersectado con el complemento de este conjunto queremos probar que esto que está aquí es menor o igual que la medida exterior de A bueno esto de aquí es nada más esto es nada más álgebra de conjuntos o sea esta intersección es A intersección E1 aquí nada más tal vez el truquito este porque este bueno ¿qué es lo que es lo que se acostumbra hacer este sería este intersectado con este unión A intersectado con E2 aquí en lugar aquí podríamos quitar este aquí podríamos poner A intersectado con E2 el problema con eso es que E1 y E2 no necesariamente son ajenos entonces poniendo esto que está aquí ya ya resulta que este conjunto este conjunto y este que está aquí son ajenos eso eso nos va a ayudar entonces o si quieren E1 unión E2 es lo mismo que E1 unión el complemento de E1 intersectado con E2 ¿sí? ese es lo que estaba aquí E1 unión E2 es E1 unión E1 intersectado con E2 por eso es que ha intersectado con esto es ha intersectado con E1 unión ha intersectado con esto y este lo dejamos igual lo dejamos igual nada más haciendo uso de esta propiedad que dice que el complemento de una unión es la interrupción de los complementos bueno y luego ¿qué sabemos? sabemos que a ver esta desigualdad que sería la básica ¿no? o sea aquí este es el mismo aquí tenemos este es el mismo también ¿sí? ¿sí escribí lo mismo o no? ah no pero acá no aquí estoy este este ¿no? la medida exterior de ah sí aquí aquí está aquí está el truquito digamos si quieren fíjense lo que tenemos aquí la medida exterior de este ¿no? como como E1 es medible como E1 es medible S1 o E2 bueno los dos son medibles pero ¿cuál te vamos a decir? este es el que te doy igual pero aquí es ha interceptado con E1 ha interceptado con E2 ha interceptado con E1 aquí es el complemento aquí a ver aquí la idea es tomar la idea es tomar este como esto tiene que ser válido para cualquier conjunto A vamos a reemplazar A por por yo creo que por este por A interceptado con E1 complemento no por A interceptado con E2 profe sí profe no es que ahí cuando usted introduce el E1 complemento prácticamente los ha convertido en disjuntos ¿no? la medida de A intercesión E1 sería una ¿no? un conjunto y el A complemento E1 con E2 ya sería un disjunto del primero ya sí pero ¿cuál es nuestra A aquí? ¿ha interceptado con E2? lo que yo quería decir es que la cuando ha introducido E1 complemento prácticamente ya lo está lo está convirtiendo es no no perdón no no sí a ver tienes razón yo no aquí no estamos aplicando es la medida exterior de la unión es menor igual que la suma de las medidas exteriores aquí nada más estamos aplicando la sigma subaditividad la medida exterior de este unido con este es menor igual que la medida exterior de este para la medida exterior de este sí sí es nada más la suma subaditividad en el siguiente paso es donde hacemos uso de lo que les decía y ahora juntamos a intersectado con e1 complemento y aquí tenemos también a intersectado con e1 complemento como e2 es medible la medida exterior de a intersectado con e1 complemento intersectado con e2 más la medida exterior de a intersectado con e1 complemento intersectado con e2 complemento eso nos da la medida exterior de a intersectado con e1 complemento eso es porque e2 es medible como e2 es medible aplicamos la condición de medibilidad a este conjunto a intersectado con e1 complemento y aquí lo que nos queda es la medida exterior de a intersectado con e1 complemento y después lo que sigue pues ya como e1 es medible esto es la medida exterior de a pero es acá donde es acá donde se aplica la medibilidad de e2 es que acá no veía cuál era porque eso teníamos a ver entonces en resumen esto es nada más una expresión de esta intersección aquí nada más es la sigma subaditividad la medida de esta unión la medida exterior es menor o igual que la suma las medidas exteriores y ahora lo que hacemos es juntar estos dos estos dos tomamos a intersectado con e1 complemento como nuestro conjunto a y hacemos uso de que e2 es medible entonces esta suma con e2 aquí y e2 complemento aquí es la medida exterior de a intersectado con a e1 complemento a ver si alguien quiere decir algo voy a repetir tontito esa última parte lo que estamos haciendo es decía aquí de aquí al siguiente región es el menor igual es solamente la misma la media exterior de esta unión no igual que suma de las medias exteriores al penúltimo este queda igual y con el que vamos a jugar es con este aquí digamos que este es el truco si quieren se puede decir que hacemos como e2 es medible aquí dado cualquier conjunto punto b si quieren le llamamos a este que está aquí le llamamos b o sea a intersectado con un complemento llámenle b entonces lo que tenemos aquí es b intersectado con e2 y lo que tenemos acá es b intersectado con e2 complemento como e2 es medible entonces esta suma es la medida es la medida de b es la medida exterior de b este que está aquí si si no queda claro digan ya muchas gracias si o sea estos dos lo juntamos en uno solo que sería nuestro nuevo a tal vez sea mejor llamarle b este lo le llamamos b entonces aquí lo importante es que aquí tenemos b y aquí también tenemos b y aquí tenemos e2 y e2 complemento entonces usamos la medibilidad de e2 para pasar de aquí y luego usamos la medibilidad de e1 para pasar de aquí y entonces ya tenemos que e1 unión e2 también cumple la condición de medibilidad y entonces es medible si luego lo que sigue lo que les decía si está claro que bueno ahí por haciendo un razonamiento de inducción se prueba que para n la unión de n también es medible sin dudas pregunten no se está asumiendo que e1 y e2 son disjuntos no 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 porque porque por lo de la primera línea la segunda o sea no me queda claro porque se puede agregar ese e1 complemento y es que acá ajá si es que no asumes no lo único que estoy haciendo es escribir la unión de e1 y e2 ajá como una unión de dos conjuntos ajenos pero en realidad no importa si son ajenos lo importante es que si es cierto si es cierto ajá o sea lo único que estoy diciendo es que e1 unión e2 es e1 unión el complemento de uno intersectado con e2 nada más o sea estoy escribiendo este como en como la unión de dos conjuntos ajenos que en realidad no no es quien nos interese ponerlos como ajenos lo que nos interesa es tener aquí a uno complemento pero es lo que se hace nada más esto es de conjuntos nada más esta unión es lo mismo que e1 y ahora a e1 que le agregamos pues la parte de e2 que no está en e1 la parte de e2 que no está en e1 y ya tenemos la unión de e1 unión e2 ¿sí? sí sí gracias pero les digo no 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 lo hicimos para que sean ajenos sino lo hicimos para tener aquí el complemento hay tres complementos que es lo que tenemos acá y poder aplicar entonces la medibilidad de e2 en este paso de aquí para acá ¿sí? no estamos suponiendo que e1 y e2 son son ajenos de hecho si fueran ajenos pues aquí nos quedaría e2 pero no 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 más bien y no bueno tal vez nos confundiría aquí lo importante es que tenemos e1 complemento que es el mismo que tenemos acá ¿sí? sí sí todo bien ¿todo bien? bueno ¿alguna otra demostración que quieran que veamos con detalle? esa es la etididad finita después viene las que es una sigma y luego la sigma etididad ¿queda claro así? o este o quieren que veamos algún detalle poco punto medio exterior es cero todo punto borealiano es medible profe disculpe todo borealiano es medible ¿podría darle una pequeña explicada profe por favor? sí ya probamos acá antes que todo que todo rectángulo ¿dónde está? ah no espérenme creo que hace un encompleto porque lo que probamos es que todos la vida exterior de un recano es un no probamos que todo recano es un recano que lo que está es un recano es un recano no no en realidad si hay que hacer algo aquí si hace un rato dije como ya sabemos que los rectángulos son medibles entonces y los conjuntos de beck medibles forman una sigma álgebra entonces esa sigma contiene a la sigma álgebra generada por los rectángulos que son los borealianos pero no no hemos probado o sea no habíamos probado acá que todo rectángulo es medible probamos que que la medida exterior de un rectángulo es igual a su área nada más bueno para probar que todo conjunto borealiano es medible basta con demostrar que los que cualquier familia de generadores de los borealianos es medible o sea que cada conjunto de esa familia es medible porque si probamos eso entonces como ya sabemos que los conjuntos de beck medibles forman una sigma álgebra entonces esa sigma álgebra contiene la sigma álgebra generada por estos que tenemos acá bueno que tomamos como generadores aquí nos conviene tomar estos los conjuntos los rectángulos de la forma a infinito cruz c infinito generan a los borealianos en r2 esto esto lo lo hicimos antes que la sigma álgebra de boreal en r2 está generada por diferentes familias de conjuntos una de ellas serían los rectángulos de este tipo con estos rectángulos podemos generar usando las operaciones de complemento de unión e interruptor numerable cualquier rectángulo entonces estos los rectángulos de este tipo o sea que la clave es que los rectángulos de este tipo generan la sigma álgebra de boreal y entonces para demostrar que todo borealiano es leve medible basta con demostrar que los conjuntos de este tipo son medibles son dos cosas una que los conjuntos de este tipo generan a los borealianos y segundo que los conjuntos de este tipo son leve medibles que eso es lo que se hace aquí vamos a probar que todo rectángulo de este tipo es medible y lo otro es lo otro es aparte o sea que esto genera los borealianos sería aparte aquí está la demostración de que todo conjunto de este tipo es medible entonces que tenemos que hacer tenemos que tomar un rectángulo de esta forma tomar cualquier subconjunto de R2 tomar una cubierta de A bueno queremos probar lo que ya sabemos que la medida exterior de lo que queremos probar finalmente es esto que la esto ¿no? queremos probar tomando E tomando E este conjunto queremos probar que se cumple esta desigualdad que la media exterior de cualquier conjunto de R2 interpretado con E más la media exterior de E interpretado con el conjunto es igual que este donde E es un rectángulo de este tipo entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a probar eso entonces para eso tomamos una cubierta de A es decir son rectángulos abiertos ¿sí? finitos entonces ah sí esto aquí incluso incluso aquí me hicieron la aclaración en el caso de R que yo dije que estos en el caso ahí teníamos intervalos que ese intervalo intersectado con este intervalo en el caso de R es un es un intervalo pero no podría ser limito podría ser vacío perdón entonces a ver vamos a cualquier subconjunto de R2 y una cubierta de A estos son rectángulos abiertos o así entonces intersectamos cada uno de los rectángulos con E que es este rectángulo y con E complemento entonces lo que digo es que esta intersección cada una de estas intersecciones es un rectángulo o el vacío porque si ese es un rectángulo por eso tomé estos hasta infinito porque el complemento de este va a ser de menos infinito hasta va a ser cosas que van hasta infinito entonces al intersectarlos este que es finito con este bueno este es inmediato que esto nos da un rectángulo o el vacío puede ser que este R1 interactado con este sea vacío pero si no es vacío pues entonces tenemos este rectángulo que sería un rectángulo así de aquí para arriba todo interactado con un rectángulo cualquiera pues nos va a dar un rectángulo entonces este es un rectángulo o el vacío y este también porque el complemento de este complemento de este que sería esto sería tendríamos una cosa así que infinito acá y una cosa así que infinito por acá entonces entonces sí al intersectar este rectángulo con este imagíname la única nada que tengo es que si no nos puede dar la unión de dos rectángulos ¿nos puede dar la unión de dos rectángulos eso lista este es A infinito cruz A infinito es algo así aquí está un punto CD digo un punto A infinito A infinito entonces tenemos un punto A C tenemos un rectángulo así infinito su complemento va a ser esto entonces si conectamos este rectángulo con el complemento pudiera ser que nos diera que nos diera una unión de dos rectángulos ¿no? porque este complemento no es un rectángulo el complemento D no es un rectángulo es la unión de dos rectángulos entonces al interactarlo con RN nos daría pudiera ser que nos diera la unión de dos rectángulos sí pudiera ser que la unión de estos dos tal vez voy a modificar un poquito esta demostración porque pudiera ser que esta intersección no sea un solo rectángulo sino dos si ese fuera el caso me parece que lo que podríamos hacer es aumentar esta cubierta porque el complemento es abierto porque este es cerrado entonces lo que tendríamos aquí en el peor de los casos digamos esta intersección va a ser la unión de dos rectángulos abiertos que unidos nos dan RN entonces lo que lo que estaríamos haciendo sería ese RN partirlo en dos aquí sí es lo que estaríamos haciendo nada más estaríamos agregando aquí un elemento a la cubierta pero finalmente tendríamos siempre rectángulos ahí habría que hacerlo con detalle pero me parece que se puede hacer este puede ser la unión de dos rectángulos pero eso lo arreglamos aquí desdoblando algunos de estos pero lo importante es que vamos a tener una cubierta de conjuntos abiertos de rectángulos abiertos y ahí sí la intersección de cada uno de esos con el complemento sí va a ser un rectángulo la reserva de ver esto con detalle ya que tenemos eso entonces ahora sí para perdón si es una pregunta un comentario sí o no parece que no entonces nada más hay que ver este detallito aquí pero me parece que se resuelve con eso que me hicimos bueno la medida exterior de ha interceptado con él que es una cosa que queremos ver cuánto es cuánto es ha interceptado el complemento bueno entonces es igual que la medida exterior de la unión de estos rectángulos que se resuelve nada es interceptado con él y esto es la medida exterior de esta unión que por la sigma subeditividad es menor o igual que la suma de estas medidas exteriores y aquí es donde uso que estos son rectángulos aquí no hay problema estos sí son rectángulos en los que no sumo solamente las áreas de los que cuya medida exterior las áreas de los rectángulos que no son vacíos es la suma de estas áreas hacemos lo mismo con la medida exterior de ha interceptado con el complemento queda esto queda esto que está acá eso es menor por la sigma subeditividad nos queda esto y aquí aquí estoy asumiendo que este es un rectángulo pero si no es rectángulo es la unión de dos rectángulos ajenos asumiendo que es un rectángulo y el problema lo resolvemos acá entonces esto igual es la suma de todos los que de las áreas de todos los que no son finitos de todos los que no son vacíos y aquí tenemos ya este entonces la medida exterior de ha interceptado con es es menor o igual que esto y la medida exterior de ha interceptado con el complemento es menor o igual que esto sumando estas dos que es lo que queremos mostrar que la suma de estas dos es menor o igual que la medida exterior de ha pues nos queda la suma de estas áreas aquí como la tomé de los intervalos este aquí son R esta es la esta es esta suma de los AR y aquí también es AR pero esto como este es CRN y es CRN y aquí la área de ARN interceptado con el más la área de ARN interceptado con el complemento sí aquí estamos usando que estamos usando aquí aquí es el área este más el área de este sí sí todos son rectángulos ¿no? sí no hay problema porque son rectángulos el área de esta más esta área por ser rectángulos es la suma de las áreas pero la suma de estas áreas es el área del rectángulo ARN aquí estamos sumando solamente sobre los que esta interacción es no vacía pero esto es menor o igual que la suma de todos ya tomando aunque la interacción sea o no sea vacía ¿sí? o sea pasamos el problema de la medida exterior a sumas de áreas estas sumas se pueden juntar o sea se pueden juntar estamos aquí con áreas entonces lo que nos queda es que la medida exterior de la interacción con M es menor igual que la suma de las áreas de los elementos de la cubierta y como eso es válido para cualquier cubierta estamos tomando cualquier cubierta de A entonces pues esto es menor igual que el ínfimo y entonces ya nos queda que la medida exterior de la interacción con M es menor igual que la medida exterior de A y eso prueba que entonces los rectángulos de este tipo son medibles entonces los miliconjuntos son medibles como de esa manera contiene las imágenes que le dan puestos es decir en los groneados ¿sí? ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? ¿alguna corrección? ¿alguna declaración? ¿sí está claro que los rectángulos de este tipo generan a los borelianos? o sea lo único que hay que probar definimos los borelianos en en Rn en R2 como la sigmálgara generada por todos los rectángulos de cualquier tipo entonces si decimos que estos generan en los borelianos lo que hay que hacer nada más es mostrar que cualquier rectángulo se puede obtener a partir de rectángulos de este tipo mediante las uniones de complemento unión numerable e intersección eso no recuerdo si lo hicimos o nada más lo enuncié pero digamos es un poco de un poco de álgebra bueno hay que tomar sucesiones ¿no? o sea por ejemplo para tomar aquí que que con interval que con retratos de este tipo podemos llegar a los abiertos aquí abierto aquí y abierto acá pues hay que acercarse a C hay que acercarse a C por adentro ¿no? con rectángulos cerrados de manera que la unión nos va a dar el abierto aquí y la unión acá nos va a dar el abierto entonces ya tenemos aquí el abierto y luego bueno el complemento pues es unión de dos de estos entonces y luego para probar no sé para los finitos hay que interceptar yo creo que dos de estos a un rectángulo finito o varios de estos interceptándolos para que nos dé un rectángulo finito y luego ya si es abierto cerrado hay que tomar algún límite con los extremos ya está acercándonos por adentro o por afuera para obtener el cerrado el rectángulo cerrado o abierto en un lado nada más es un poco de álgebra y de conjuntos para probar que a partir de rectángulos de este tipo se puede obtener cualquier rectángulo utilizando las operaciones de complemento unión numerable e intersección numerable ¿sí? entonces los borelianos son leves medibles ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? no se queden con dudas si no queda claro pregunten ¿no hay preguntas? a ver con respecto a algo que habíamos comentado cuando estamos no tienes una instrucción para R1 pero tiene un poquito tiene mucho ruido no sé ¿ya no hay ganas? ¿no? ¿sí? a ver esta duda tiene que ver con algo que se había comentado haciendo la misma construcción en el caso de R1 entonces si todos los borelianos son leves medibles y el problema dice que para cualquier leves medible hay un barrileano y uno medio acero que forma que se le ve medible si quieres Alonso perdón si quieres Alonso escribe la pregunta y la leemos aquí en el chat o a ver si mejora su sonido porque a lo mejor es larga hay que escribir bueno si a lo mejor se escucha como muy muy fuerte también no sé si le puede si se puede bajar al micrófono o si eso ayuda ¿no estás muy cerca del micrófono? a ver otra vez la llamé ¿no está mejor? ¿no está mejor? ¿no está mejor? ¿no está mejor? a ver prueba o lo estás escribiendo o se salió aquí sigue aquí sigue ah bueno que la mandala como mensaje de voz al grupo de whatsapp a ver entonces alguien lo puede no no sé digo que a lo mejor se escucha pero no sé no sé un mensaje de voz por whatsapp estamos haciendo que ingeniar con estos esas plataformas porque si lo no fallan ayer que se cayó zoom ¿no? cuando empezaron las casas acá en negro pero no hay nada por televisión pero yo creo que estaban usando zoom y se cayó yo no como cuando hay elecciones se cayó el sistema ya ya escribió este alonso su pregunta a ver dice todos los borelianos son lebeck medibles según este teorema pregunta los lebeck medibles son los borelianos unión los de medida cero o los borelianos son los generados por la unión de los borelianos y los de medida cero no los de medida cero no todos son borelianos no pero a ver eso eso que está diciendo ya es posterior una vez que se ha probado que los que los conjuntos lebeck medibles contienen a los borelianos el paso siguiente es ver que que hasta ahí se llegan los lebeck medibles a los borelianos y a los conjuntos de medida exterior cero pero los borelianos y los conjuntos de medida cero esos son los lebeck medibles pero este es un paso previo hay que probar que los borelianos son lebeck medibles y para probarlo lo que estamos diciendo es que los borelianos son generados por los intervalos de este tipo porque si ya tenemos ese resultado que dice que los lebeck medibles es la sigma alga generada por los borelianos y los y los medibles exterior cero bueno pues sí pues entonces es obvio que los borelianos contienen digo que los lebeck medibles contienen a los borelianos pero ese resultado es posterior a este es decir si no demostramos este el otro no lo podemos demostrar y que los lebeck medibles son están generados por los borelianos y los conjuntos de medida exterior cero antes de probar eso hay que probar que todo boreliano es lebeck medible aquí lo que probamos es que los intervalos de este tipo suelen medibles una reserva de nada más de 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 clarificar este paso aquí porque este no es un resultado no ha puesto la unión eso se resuelve fácilmente el el la otra cosa que hay que probar que me parece que solo la enuncié es que los intervalos de este tipo perdón los rectángulos de este tipo generan a los borelianos es decir que a partir de rectángulos de este tipo podemos obtener cualquier rectángulo utilizando las operaciones de complemento unión numerable e intersección numerable esta última parte que dice más o menos queda clara o sea de rectángulos de este tipo podemos obtener cualquier rectángulo ¿cuánto hay por si es un número de complementos cualquiera no sé se pueda pensar como ahora voy a bajarle a mi micrófono a partir de los borelianos coinciden con la con la sigma álgebra generada por la topología estándar si de hecho fue un corolario que si a ver cuando cuando hicimos esto si probamos que cualquier abierto en R2 bueno en general en RN cualquier abierto es boreliano y de hecho también probamos que el producto cartesiano de dos borelianos es un boreliano pero si bueno de ahí se puede ver pero aquí lo importante es ver que estos que solamente que basta con estos para generar a todos los borelianos aquí hay una cosa que esa parte esto que les voy a decir esa parte de hecho podríamos decir pero a ver esto no lo vamos a usar aquí no lo usamos aquí pero es interesante en otro sentido los rectángulos de este tipo con A y C racionales también generan a los borelianos este este resultado lo que nos dice es que los borelianos están generados por una familia numerable de conjuntos y esto es lo que hace que la cardinalidad de los borelianos sea la misma que la de los reales y no y no y no la de la conjunto potencia de los reales hasta aquí en lugar de A y C reales podríamos poner racionales y también estos generan a los borelianos porque nos podemos acercar a cualquier real mediante racionales entonces los borelianos en Rn en general están generados por una familia numerable de conjuntos pero bueno ese nada más es un comentario aparte aquí esta familia no es numerable porque aquí estamos tomando A y C reales pero es lo que necesitamos probar que para cualquier rectángulo de este tipo que tomando los rectángulos de este tipo podemos generar a cualquier rectángulo de cualquier tipo y como definimos los borelianos como la sigma ángela generada por los rectángulos entonces pues entonces estos generan a los borelianos este es uno de los de los problemas que hay porque como no los veo no sé qué caras se están poniendo de duda de que huy este ya ya pasamos al siguiente a lo siguiente o este hay alguien tiene todavía confusión sobre qué son los borelianos ya sé que por ejemplo que me digan a ver un ejemplo de un conjunto que no sea boreliano no es una tribilidad pero el concepto de boreliano no todo un boreliano en realidad no sabemos eso no es la definición de las sigmas álgebras no es constructiva es que toma una familia de conjuntos se toman todas las sigmas álgebras que contienen esa familia se intersectan y esa es la sigma álgebra generada por esa familia de conjuntos cómo son los elementos de esa sigma álgebra no sabemos sabemos que que existe esa sigma álgebra más pequeña que contiene a todos los generadores pero si nos dan uno y que nos digan a ver cómo lo obtienes a partir de los incluso en R ¿no? un boreliano en R ¿cómo se obtiene a partir de los intervalos con esas operaciones de unión intercepción numerable complemento? no no hay un método que nos diga ah pues así de tal manera sabemos que hay una familia de conjuntos que forma una sigma álgebra que contiene a estos a estos conjuntos y eso es a lo que le llamamos los borelianos no importa cómo sean pero por eso digo el concepto si queda claro una pregunta con respecto a lo que decía de si ponemos los extremos racionales ¿eso cómo tiene que ver con la cardinalidad de los borelianos? ah porque si porque si tienes una familia numerable de conjuntos los conjuntos se cuenta que así más digamos más o menos para darnos una idea pero eso es una familia numerable de conjuntos veamos cada conjunto común entonces el conjunto potencia de los números naturales y esos son los reales o sea con esa familia de conjuntos que tenemos que es numerable podemos tener las operaciones de unión intersección complemento solamente bueno la idea sería como esa como ver verlos como puntos entonces todas las uniones o intersecciones que podamos formar es como si tuviéramos uniones intersecciones de subconjuntos de los naturales entonces pues lo más que tenemos son en cardinalidad es tantos conjuntos en la sigma generada por esa familia numerable tenemos tantos conjuntos como subconjuntos hay de los naturales y esa familia pues tiene la misma cardinalidad que los reales ok gracias en cambio los conjuntos de hecho es donde se atoró Borrell Borrell se dio cuenta de eso de que los borrellanos que no les llamaba borrellanos aunque si era tengo la impresión de que era algo este arrogante Borrell tengo la impresión pero no tanto como para llamarle borrellanos de sus conjuntos me parece este hubo peleas peleas por escrito entre Borrell y Lebeck Borrell decía que lo que había hecho Lebeck ya lo había hecho él pero en realidad le faltó le faltó tenía todo pero no lo logró juntar Borrell se dio cuenta que los que los Borrell recuerden que bueno les comenté Borrell era constructivista Borrell no aceptaría los borrellanos porque él no aceptaba ese tipo de definiciones él las definiciones que aceptaba tendría que tendría que poderse decir cómo se construye lo que se está definiendo y entonces él definió los borrellanos dijo bueno partiendo de los intervalos hagamos todas las operaciones que se puedan hacer con los intervalos unión y y toda esa familia de conjuntos a todos esos le vamos a poder asignar una medida estaba viendo en el caso de los reales bueno una longitud él se dio cuenta que que haciendo ese procedimiento la cardinalidad de la familia de conjuntos que construía tenía la misma cardinalidad que los reales y entonces comparó su teoría con la teoría de Jordán en donde con Jordán todos los conjuntos de medida cero bueno de medida exterior cero son medibles son tienen contenido son medibles son Jordán medibles en particular el conjunto de Cantor que tiene contenido cero es Jordán medible y entonces cualquier subconjunto del conjunto de Cantor es Jordán medible pero como el conjunto de Cantor tiene la misma cardinalidad que los reales la familia de todos los subconjuntos del conjunto de Cantor tiene la misma cardinalidad que la potencia que el conjunto potencia de los reales y entonces pues con el conjunto de Jordán tenemos muchos más que se pueden medir entonces decía él que su teoría pues no como que no le traía mucho porque era mejor la de Jordán lo que hizo de ver pues fue juntar digamos esta idea de Borel de los de los borelianos junto con el concepto de conjunto de medidas que también es de de Borel juntar esos dos que era lo que le faltaba a Borel o sea agregarle a los borelianos a lo que él definió como los conjuntos que llamamos ahora borelianos agregarle los conjuntos de medidas y con eso una simulación pero bueno ver si se podría hacer constructivamente una vez sintiendo borelianos porque tiene la forma de los elementos de esa simulación entonces esta teoría digamos como que se podría decir que lo que hizo Lebeck fue algo así como juntar o lograr conjuntar lo que había hecho Jordán con lo que hizo Borel o sea juntar todo eso o sea armar una teoría basada en eso que es que es más general que la de Borel y que es más general que la de Jordán con este método de 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 pero digamos lo que le falta a los de Borelianos para tenerlos de Borel medibles son los subconjuntos de los de Borelianos esa es la diferencia y es una gran diferencia es y no es porque digamos es una gran diferencia porque ya en términos de cardinalidad ya la familia de los conjuntos de Borelianos medibles tiene la misma cardinalidad que la familia de todos los subconjuntos de los reales pero bueno lo más interesante es que hay muchos puntos que le ven medibles y que no son si es una generalización real de la teoría de Jordan es decir si hay más conjuntos simplemente el conjunto de los números racionales en R es le ven medible pero no es Jordan medible de todo de un punto tercero entonces se está acordando mucho profesor perdón no sé si estoy yo se está acordando de hecho si no se escucha lo último no bueno nada más hacía el comentario de que lo que le faltó a Borel fue agregar a los borelianos los conjuntos de medidas y ya tendría ya había tenido los conjuntos de medidas pero bueno en realidad le faltó parece poco pero en realidad le faltaba mucho o sea esta idea de definir la medida exterior la medida interior como la se le ve y luego con el agregado de karate o dori de que basta con la medida exterior ahí fue un paso un paso gigantesco para poder ya dar una teoría general de la medida pero claro esto llevó 12 años llevó llegar a eso 12 años de investigación de mucha gente mucha gente muy buena en esa en esa época además de Borel y Leves que estaba Flechette bueno estaba Cantor bueno Cantor sí no todavía estaba vivo Cantor o no pero ya se tenía toda la teoría de Kant estaban pues muchos muchos matemáticos que que estuvieron investigando alrededor de todo esto que habían hecho Borel y Leves para llegar finalmente a una teoría general de la medida que culmina que no culmina con el trabajo de karate o dori el último resultado así importante y tal vez el más importante de toda la teoría de la medida es el teorema de Radón Nicodín y ese lo demuestra Nicodín en 1930 ahí es donde se puede considerar que está ya ya está está terminada está terminado ese ese ciclo en donde ya se ya se tiene una teoría general de la medida es decir una teoría de la medida que ya no requiere que haya nada en el conjunto es una teoría de la medida sobre espacios conjuntos abstractos es decir cualquier conjunto pero eso culmina en 1930 inmediatamente después con ese trabajo de Radón Nicodín que es así fundamental actualmente para la teoría de procesos estocásticos por ejemplo porque es con lo que se puede obtener la esperanza condicional de una variable aleatoria dada a otra o más generalmente dada a una sigma álgebra esto ya una vez que se tiene toda la teoría de la medida formulada hacia el 1930 pues viene ya el trabajo de Colmogoro que es el que sirve de base para toda la teoría de procesos estocásticos pero el teorema de Colmogoro pues está basado bueno de hecho bueno no está basado está basado en el método de Karateo Dorin pero además no es la única que hizo Colmogoro Colmogoro también definió básicamente lo que se llama ahora la esperanza condicional utilizando el teorema de Radón Nicodín entonces pues fue una historia muy interesante en esos de 19 hasta 1933 de 1900 a 1933 pues era una serie de resultados que se van y van dando muchos resultados que concluyen con esta teoría general de la medida que no acaba ahí la matemática y el conocimiento nunca termina o sea esta conclusión a la que se llega pues es la base para avanzar en algo más después se pregunta la gente bueno y se podrán definir medidas en los complejos se podrán definir medidas en grupos se podrá hacer tal cosa y ya empieza se desarrolla con una teoría bueno ya más más amplia ¿no? pero bueno esos son comentarios al margen mi pregunta es si el concepto de Borelía no queda claro en un espacio topológico cualquiera ya sabiendo que en RN los Borelianos también son generados por los conjuntos abiertos o sea si partimos de los conjuntos abiertos en RN generamos la sigma o sea tomamos la sigma generada por los abiertos esos son los Borelianos eso también permite entonces definir en un espacio topológico cualquiera la sigma generada por los abiertos y a esos llamarles los Borelianos en ese espacio topológico también se puede ver desde el punto de vista de la análisis funcional o sea de las funciones pero ese sería el tema que sigue o sea también se puede hablar de la sigma generada por una familia de funciones pero eso tiene que ver ya con el concepto de medibilidad de una función pero a partir de esta idea de que los abiertos generan los Borelianos entonces ya tomando el concepto de medibilidad de una función las funciones continuas generan a los Borelianos eso lo vamos a ver más adelante pero este pero digo ya ya este concepto de Borelianos si se puede extender a espacios topológicos y de hecho casi siempre se trabaja con espacios topológicos aunque se diga que está trabajando sobre espacios abstractos en realidad lo que se puede hacer de otra manera así rica se requiere tener un espacio topológico que sea localmente compacto y con una base numerable y se puede demostrar que un espacio topológico localmente compacto y con base numerable es isomorfo a un subconjunto de RN entonces aunque se hable de espacios abstractos siempre 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 entra la topología aunque la teoría de la medida no tiene que ver en sí con la topología si no hay topología no se puede avanzar mucho el 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 por ejemplo este que permite construir una medida en un espacio de dimensión infinita tiene como base la propiedad de los conjuntos compactos esta propiedad que dice que en un conjunto compacto da da cualquier sucesión existe una sucesión convergente por ejemplo o sea cosas de ese tipo topológicas las utiliza Colmogoro para demostrar el teorema que que demostró de hecho si se si se limita uno al cero uno lo que lo que se utiliza para demostrar el teorema de Colmogoro es el es el resultado que dice que el producto topológico de compactos es compacto entonces si se construye una medida sobre cero uno a la potencia r digamos o a cualquier potencia cero uno cruz cero uno cruz cero uno ese es un compacto y entonces utilizando las propiedades de los compactos es como Colmogoro demuestra este teorema que se le conoce como el teorema de exención de Colmogoro o sea siempre está metida de alguna manera la topología para tener un espacio no solo un espacio de medida sino también un espacio de medida pero donde el tema rico se pueda utilizar toda la riqueza que da la topología del espacio pero bueno me estoy diciendo comentarios preguntas es la hora de las preguntas iba a haber después de esto pero bueno está bien que nos habíamos detenido en esto porque esto tiene que quedar así como muy 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 claro lo que sigue ya es el estudio de las funciones medibles precisamente o sea vamos a ver lo que es una función medible y cómo define la integral de una función medible ya basándose bueno ya tomando la teoría de la medida que ya tiene que ya tiene construida pero eso lo vamos a ver la próxima vez vamos a pasar de conjuntos a funciones pero a ver este algún comentario o quieren que empiece algo de esto de las funciones medibles un comentario alguna pregunta algún agregado octavio plata estaba aquí comentando a ver octavio no sé si se quiera si quieres activar tu micrófono para platicarlo o o quieres que lo lea bueno lo leo aquí está decía octavio que si ves un conjunto si tomamos un conjunto de vitali en los reales y luego lo 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 encajamos en en el plano como tomando la la recta r igual a cero o sea sería como el conjunto b cruz cero dice que tiene medida cero en r en el plano y por lo tanto es lebeck medible pero dice dudo que sea un boreliano en r2 si o sea la primera parte bueno las dos cosas están bien si este visto en el visto en el plano si es un conjunto de un conjunto de área cero de y duda que sea un boreliano y entonces sería un ejemplo de un de un de un conjunto en r2 que no es boreliano pues fue interesante y luego carlos carlos adrián comenta más abajo que que él cree que sí que sí es boreliano que que sí es cierto que no es boreliano que sí es cierto que no es boreliano sí porque comenta que cree según él la proyección de un boreliano es boreliano también entonces como la proyección no no eh sí sí si 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 la si la proyección de un boreliano en r2 en cualquiera de los x fuera un boreliano entonces sí la proyección de ese conjunto el eje x sería boreliano pero no hay un importante perfecto eh perdón eh mi denuncia está escuchando muy bien eh eh a ver nada más escuché hasta que hasta que si si eso fuera cierto ya o sea quedaría justificado que no es boreliano pero ya después de ahí ya no escuché nada a ver este a ver ahí se escucha bien sí pues mejor eh lo que decía es que no es cierto ese resultado la proyección de un boreliano no necesariamente es un boreliano eh si me están escuchando bien sí se escuchó muy bien sí eh y decía que hay una historia interesante al respecto eh le ve y muchos pensaban que eso era cierto de hecho me parece que le ve una demostración demostración entre comillas porque había un error en la demostración de ese resultado que la proyección de un boreliano es un boreliano eh fue años más tarde ahí siempre me confundo de los con los nombres no sé si Suslin o Lucín eh uno de los dos siendo estudiante eh y y viendo esto bueno estaban estudiando la medida pero él era estudiante en esa época eh demostró que es falso dio eh dio ejemplos de conjuntos borelianos en R2 cuya proyección no es boreliano desconozco el método de de Lucín porque bueno eso nos daría un ejemplo de boreliano de un conjunto que no es boreliano en R bueno está los de Vitali pero bueno de ahí surge el concepto de conjunto analítico no sé si hablan de los conjuntos analíticos lo que es una especie de generalización de los borelianos lo que demostró Suslin o Lucín porque después trabajaron juntos es que la proyección de un boreliano es un conjunto analítico que es que no o sea no todo conjunto analítico es boreliano pero en particular demostraron que no que la proyección de un boreliano no necesariamente es un boreliano cosa que decía este se usaba se usaba así como y casi se pensaba como obvio que bueno si tenemos un boreliano en R2 y lo proyectamos pues tiene que ser un boreliano pues no no es boreliano no necesariamente es boreliano a ver si encuentro la referencia de Suslin o Lucín para ver este pero bueno esto tiene que ver con decía con los conjuntos analíticos y después con una teoría como más general que desarrolló Choker que se llama la teoría de las capacidades que generaliza un poco la teoría de la medida porque incluye ya a los conjuntos analíticos que había dejado este había dejado se había dejado de lado porque como que no era necesaria pero últimamente a raíz de los estudios que hay en cálculo estocástico se ha retomado esta teoría de Choker que es interesante porque se demuestra un teorema Choker demuestra un teorema que que tiene como casos particulares el teorema de extensión de Karateo Dori y el teorema de extensión de Daniel el teorema de extensión de Karateo Dori es para conjuntos para generar una medida según la sigma álgebra y el teorema de extensión de Daniel es un método en donde define la integral sin pasar por el concepto de medida y el teorema de Choker tiene como casos particulares esos dos ya basada en toda esta teoría de los conjuntos analíticos pero bueno queda queda pendiente ver que efectivamente ese conjunto que acaba de dar Octavio no es un boreliano en R2 pero este argumento de la descripción no puede está interesante está interesante está interesante el ejemplo queda como tarea para todos a ver demostrar que ese conjunto o saben demostrar que es o no es boreliano pareciera que no yo también coincido con Octavio que pareciera que no es boreliano pero nada más es así como como por fin no no tengo una una demostración sería interesante tener una demostración de que sí es o de que no es a ver a ver este si alguien la tiene antes de mandarla a una revista la publica ahí en la página del grupo no, no sé si ya haya sido estudiado puede ser que ya esté estudiado pero está bueno el ejemplo si estoy leyendo acá que que los conjuntos analíticos los definieron Lucín y Suslín que Lucín era profe de Suslín Ah entonces Suslín es el que encontró el error en la demostración del EVE o sea el que encontró el error fue el alumno el alumno sí y de ahí se desarrolló toda la teoría de los conjuntos analíticos que ya lo hicieron entre los dos entonces Lucín fue profesor de Suslín así es bueno según la Wikipedia ¿no? pero pues sí aquí por ejemplo sí está eso sorprendió a muchos porque así como que todo el mundo se ha convencido de que la fecha de un boliviano es un boliviano y no pues suena suena razonable la verdad pero sí suena muy razonable y suena como paradójico que no sea pero no no necesariamente es boliviano también sería interesante ver este cómo cómo le hace Lice los conjuntos de Italia ¿no? que construya un conjunto boreliano en R2 cuya proyección sea un conjunto de Italia no sé algo así no sé la verdad ahí no 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 he estudiado a fondo el el tema este de la proyección lo que nos gusta el hijo seguro si lo estudié de hecho lo hice mi clase de la escritura fue demostrar el teorema de extensión de Karateo Dori y el teorema de extensión de Dalmien utilizando el teorema de extensión de Shoget que si ven el libro de Meyer el primer libro de Meyer era como un ejercicio que dejaba que lo escribió como en tres renglones y el desarrollo de esos tres renglones fue mi tesis de licenciatura se llamó el teorema de choque sobre capacidades y su aplicación a la teoría de la medida pero era un ejercicio que planteó Meyer ahí como que muy fácil pero bueno toda la matemática es fácil una vez se entiende porque hay que meterse con esto de los ultrafiltros en topología hay que meterse con cosas ahí pavimentos los conjuntos pavimentados una linda serie ahí de resultados que después se dejaron un poco de lado porque como que no se utilizan mucho pero pero bueno está ahí va a tener el conocimiento de sus lindos y luchino algún otro comentario aquí comenta de nuevo Octavio aquí que comenta que si tiene un conjunto de la recta un conjunto A no medible y un conjunto B con medida exterior positiva si su producto cartesiano es no medible en el plan pues un conjunto que no es medible en R cruz un conjunto de medida exterior positiva no sé así así de entrada si es medible o no es medible bueno a ver sonaría como que no ¿no? si pues si suena como que no sería medible pero ahí tendríamos que dar una demostración general de que dado cualquier conjunto no medible cruz un conjunto de exterior cero perdón de extra positiva sería sería no medible no así 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 que se me venga que me venga una idea de cómo demostrar una eso o tu negación no es para como para pensar puede ser que hay una solución simple pero habría que pensarla y hay dos tareas otra tarea Octavio otro problemita que tengas por ahí el producto cartesiano de dos de vitali debe no ser debe ser no medible ¿no? pongo pues sonaría como que no pero hay 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 que que se pueden profundizar bastante este y y de hecho bueno con este tipo de preguntas es como se avanza en la matemática ¿no? yo aprendí mucho de la escuela francesa porque ellos le buscan a hacer cualquier detallito bueno y si le modificamos esto y si hacemos esto o sea un problema lo atacan desde desde muchos ángulos y a veces no resulta o sea no resulta así como como algo este novedoso pero muchas pero en general si este buscándole rascándole a un problema y tratando de sacarle todo el jugo todo lo que tiene ese problema pues se llegan a a crear así este teorías interesantes y esa cualidad tienen los franceses que se las critican en otros lugares porque dicen que los franceses pues se van mucho al detalle y siempre quieren demostrar la generalización de la generalización de la generalización de un resultado los norteamericanos que son más prácticos dicen no pero es que para qué queremos saber todo eso si nos basta con tal cosa este entonces entonces hay traducciones de artículos o de libros de la escuela francesa al inglés pero no traducciones del idioma traducciones del pensamiento o sea de como de 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 tratar de aterrizar al de acuerdo con el pensamiento anglosajón como lo piensan a los franceses así una traducción de ver qué está diciendo con todo eso que es con todo eso que está escrito ahí qué está diciendo en en inglés qué está diciendo en inglés qué está diciendo en inglés sobre la América sí pero sí es pero no sé creo que solamente habrá unos dos o tres franceses más que le entienden a Yacor no se le entiende lo que dice para empezar con la notación porque generaliza y generaliza y generaliza y hay notaciones ahí que después ya no sabe uno ni de qué está hablando porque ya metió mil definiciones de notación y pero a veces es una a veces a veces le exageran pero hay quienes miden y y sí las generaciones a veces son muy frutas bueno algún comentario más hacemos algo más quieren comentar más tienen alguna pregunta empezamos terminamos ya se está empezando ahí la gente entonces yo creo que ya si no hay más preguntas sí dime sí igual hay un está una segunda pregunta de parte de Octavio sí bueno comenta que se usó se utilizó la sigma aditividad para probar que que los conjuntos de Vitali no son medibles y entonces pregunta que si se puede si se puede este dar un un conjunto en los reales tal que la propiedad que no se cumple la propiedad de Karateo Dori para el conjunto de Vitali a ver que no se cumple la condición de Karateo ajá que no se cumple la condición de o sea la medibilidad es equivalente a que es la condición de Karateo Dori se cumple para todos los conjuntos y entonces yo entiendo que está preguntando si se puede exhibir un conjunto que ah exhibirlo porque bueno si como no es medible pues sí entonces esa propiedad que caracteriza a los medibles pues no se cumple y lo que lo que se plantea Octavio es dar un ejemplo de un conjunto así específico en donde no se cumpla eso ¿no? Así es Comenta abajo Adrián que pues sí se se podría usar el intervalo cerrado del 0 al 1 pero bueno comenta que para eso no necesitaría saber que 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 el conjunto de Vitali no es es no medible pero no sé creo que se puede hacer el argumento con las dos piezas separadas se puede hacer el argumento otra vez ¿no? o sea el 0 al 1 intersectado con el de Vitali y el 0 al 1 intersectado con el complemento del de Vitali esos esos o sea la suma de esos dos sería la medida exterior del de Vitali más la medida exterior del complemento en el 0 al 1 y que eso no sea uno pues es que sí ¿no? porque bueno no quién sabe porque la vez pasada habíamos dicho que se puede el de Vitali creo que se puede ah no pero eso era para la extensión si sería eso ¿no? ver si la medida exterior del de Vitali de uno de Vitali más la medida exterior de su complemento en el 0 al 1 si eso no es 1 yo pienso que no sí pues que igual si tomas bueno es que a lo mejor sí tiene que ver con la construcción ¿no? porque o sea tú en principio podrías asegurarte que el complemento del Vitali o sea si tomas representantes de todo el 0 al 1 que te llame exterior 1 ¿no? sí y ya te queda ajá pero o sea yo por eso lo dije en mi ejemplo ¿no? pues si tú pensándolo bien o sea si tú no puedes restricciones o sea demuestras que es no medible ¿no? lo construyes si tú pones esas particularidades de que ah pues sabes que quiero asegurarme que tomar el complemento del 0 al 1 o del 0 como un medio por ejemplo o sea pero ahí sí ya no conoces la mía exterior o sea la conoces pero ya que pones condiciones ¿no? sí o sea donde tomó los representantes ajá sí este pues sí otro problema interesante sí aquí está el problema este de la existencia ¿no? o sea existen conjuntos que no cumplen con esa condición pero dar 1 puede no ser una trivialidad o puede ser que si sea una trivialidad habría que empezar un poquito pues hay tres problemas hay que entrarle dentro de todos vamos a escribirlos también en la página del grupo y a ver a ver si sale algo bueno pues entonces damos por concluida la sesión y nos vemos la próxima vez si hay algo sobre esto algún resultado lo vemos y si no pues empezamos con esto de las funciones medibles ¿de acuerdo? una última pregunta de Abel sí comenta que si hay variables en teoría de probabilidades las variables aleatorias inducen medidas de Borel infinitas es decir medidas cuyo dominio contienen a los Borelianos toda variable aleatoria vía su función de distribución genera una medida en los reales una medida finita una medida sobre los reales es decir sobre los sobre los Borelianos no entiendo la pregunta o sea toda función de distribución toda función no decreciente eso lo vamos a ver más adelante toda función no decreciente lo voy a crear una hipótesis pero llegando de salia pero toda función no decreciente y continua por la genera una medida sobre los Borelianos en los reales cuando se tiene una función de distribución es decir que tiende a cero cuando x tiende a menos infinito y a uno cuando x tiende a infinito lo que se obtiene pues es una medida de probabilidad pero en general si no tiene una función monótona no decreciente y continua por la derecha pues podría ir a esa función desde menos si infinito es infinito entonces igual genera una medida sobre los sobre los Borelianos y la medida del total sería infinito ahí ya no sería una medida de probabilidad pero pero bueno sigo sin entender cuál es la pregunta que si una variable aleatoria que si una variable aleatoria puede generar una medida pero ahí no sé porque si estamos hablando de variables aleatorias entonces la medida se genera vía su función de distribución y ahí la medida que vamos a generar siempre va a ser una medida de probabilidad es decir la probabilidad del total va a ser uno la medida del total va a ser uno la medida de todos los reales va a ser uno que no sé digamos como la normal ¿no? la función de densidad normal la integrada de menos infinito a infinito pues es uno siempre va siempre va una medida sobre todos los Borelianos siempre va una medida sobre los Borelianos y esa va a ser siempre una medida de probabilidad la medida del total siempre va a ser uno si se trata de una variable aleatoria ya se trata de una función monótona no decreciente cualquiera pues ahí no ahí ya ahí ya este siempre va a ser una medida que es finita sobre los compactos es decir va a ser sigma finita pero la medida del total sí puede ser infinito pero siempre va a estar definida sobre los Borelianos porque ¿cómo se genera? se define una medida de los intervalos a partir de la de la función si tienen una función monótona no decreciente y quieren medir el intervalo A B pues se resta F de B menos F de A tomando el intervalo de manera adecuada dependiendo de cómo sea la función y eso es lo que se sustituye la longitud se sigue el procedimiento de Karateodori se construye una medida sobre los Borelianos y los conjuntos de medida exterior cero para esa para esa medida para esa para esa función que no necesariamente son los conjuntos de medida cero de la que se generan con la medida del EB no sé si eso responde la pregunta ¿Papel? ¿Papel? Puedes activar tu micrófono a ver si quieres A lo mejor está escribiendo o no sé Pero pero de todos modos la parte de las variables aleatorias las vamos a ver aquí con lo de funciones medibles ¿No? Sí Sí de hecho a las funciones medibles en probabilidad se les llama variables aleatorias es el mismo concepto pero en probabilidad pues lo que se tiene es un espacio de probabilidad es decir una medida finita lo que se hace con la bueno lo que vamos a ver es vamos a trabajar con la medida del MR que sería una medida que sería una medida de total y infinito si nos restringimos a medidas de probabilidad pues la variable aleatoria va a generar una medida de probabilidad pero sí lo vamos a ver aquí precisamente es el tema que sigue las funciones medibles y la integral con respecto a una medida muy bien pues por el momento parece que no hay más preguntas bueno comentarios tampoco entonces bueno pues este pues muy bien este pues qué bueno que haya dudas y lo más importante sería que tuviéramos respuestas a esas preguntas que quedaron abiertas vamos a pensarle y bueno pues nos vemos el próximo martes y cualquier comentario o cualquier cosa que tengan que sea ahí en la página del grupo ¿de acuerdo? entonces pues buenas noches a todos descansen y vamos a dejar de compartir buenas noches maestro buenas noches